Hola, saludo a todos los amigos y amantes del coleccionismo. Hoy les voy a presentar o enseñar un billete que en el último encuentro numismático acá de Miami logré incorporar a mi colección mejorando el que tenía anteriormente. Un billete de 50 centavos del 1889, el cual ya es muy difícil conseguir en esas condiciones. Enseguida les muestro el billete. Vamos a buscar rapidito aquí en el álbum el billete que les voy a mostrar. El cual está certificado y está en una excelente condición. No en su máxima condición, pero sí está en muy buena condición. Como pudieron apreciar, el billete está en muy buenas condiciones. Es un excelente grado de conservación. Está calificado de 50, no es el máximo, pero debido al tiempo y la fecha, se hace cada vez más difícil conseguir. Esta emisión de 50 centavos del 1889 del Banco Español de La Habana es muy preciado. Al igual tenemos como dato que el Banco Español de La Habana se transforma en el Banco Español de la isla de Cuba, pero sin haber nuevas emisiones hasta el 1884. Los billetes anteriores son recogidos entre el 1891 y el 1893. En su anverso o frontal, tiene grabada la imagen de Colón con un indígena. Esta fue grabada en el 1868 por Charles G. Brown. Como pueden ver, esto es un ejemplar que está en muy buenas condiciones. Este es su anverso. Aquí le mostramos el reverso de un color rojizo-anaranjado. Que está certificado, como dije anteriormente, en 50. Y aquí está su leyenda, como se puede ver acá. Quería compartir con ustedes esta pieza. Que pasa a mi colección, mejorando el de 50 que anteriormente tenía. Por este que tiene muy buenas condiciones. Espero realmente que les guste. Pueden hacerme cualquier comentario. Billetes que ya son muy difíciles de conseguir actualmente en esa condición. Y de aparecer sus precios cada día. Se hacen un poquito más caros. Como les dije al principio, es un pequeño video para que vieran y compartieran este ejemplar tan bonito. Que a mí me gustó mucho. Lo pongo en disposición de ustedes para que lo disfruten. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en el próximo encuentro nomismático. Los miembros del club y los demás tan invitados. Que Dios los bendiga.